Pero ya el canto del mantra cantado ya lo hacen, lo convierte en bhakti. El canto siempre es bhakti. La recitación ya puede ser bhakti o shakti. ¿Bien? Ok. Así es que vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar del modelo tántrico de lo que Yogi Bayan llamaba los ciclos de la vida, los ciclos de la existencia. En el modelo tántrico el universo tiene una naturaleza cíclica. Todo se mueve a un cierto ritmo. La tierra le da la vuelta al sol 365 días. La tierra gira alrededor de su eje 24 horas. Y en el ser humano también estamos sujetos a distintos ciclos que representan distintos, y en este caso, tres aspectos del ser. Bien concretos. Bien concretos. Obvio. Esto de enseñar tiene sus ventajas. Vamos a hablar de estos ciclos. Yogi Bayan, bueno, primero, antes de ir. Yogi Bayan habla de tres ciclos vitales. El ciclo de siete años, que es el ciclo, lo que él llama el ciclo de la conciencia. El ciclo de once años, que es el ciclo de la inteligencia. Y el ciclo de los siete años, que es el ciclo de vida. Bien. El ciclo de los siete años de la conciencia, es un ciclo de ahamkar. Según este modelo, cada siete años, el sentido del yo, se redefine. Y suelen ocurrir ciertas cosas, cada siete años, que generan esa redefinición de yo, de mi sentido, de quien soy yo. Y eso lo hace claramente ahamkar. Eso es más evidente en los primeros periodos de vida, que más adelante. Por ejemplo, de cero a siete años, y luego vamos a hablar de esto un poco más. Es la infancia. De cero a siete años, el niño o la niña, su sentido es definido mucho más en relación al entorno hogareño. ¿Se entiende la palabra hogareño? Del hogar. Dolar. 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 Dolar, ¿no? De la casa, de los padres, de la familia inmediata. De los siete a los catorce, por ejemplo, es ya más, mi definición es más en relación al entorno social. Ahí es donde el niño o la niña empieza a definirse, definir su sentido del yo en relación al mundo externo. La escuela, los amigos, los vecinos, ¿no? La iglesia, todo lo que es lo externo. De los catorce a los veintiuno es la adolescencia. Y todos conocemos la adolescencia, ¿no? Ahí las hormonas empiezan a fluir y se despiertan ciertas cositas que antes estaban dormidas, ¿no? De repente, soy un hombre, soy una mujer, ¡uh! ¿No? Antes veía, si eras varón, veías a las chicas y, ¡eh! Y ahora ves a las chicas y, ¡uh! ¿No? Me gusta, ¿no? Las, las astas empiezan a crecer, ¿no? En el sentido de autonomía. No, yo soy yo. No me digas lo que tengo que hacer, ¿no? A los veintiuno, a los veintiocho, entro en el mundo, ¿no? Profesión, familia, hipoteca, trabajo, ¿no? Ahora soy médico. Ahora soy carpintero. Ahora soy músico. Ahora soy, tal vez, esposo, esposa, mamá, papá, ¿no? Nuevas definiciones del yo. Y como decía, a medida que va pasando el tiempo, eso ya se va haciendo cada vez más sutil. ¿Por qué? Porque se van creando también más capas del yo. Y luego hay momentos que luego hablaremos de los otros ciclos a donde de repente ocurre algo que quiebra esas capas del yo. Y tienes la oportunidad otra vez de reconectarte. Y tienes la oportunidad otra vez de reconectarte. Porque si estoy al comienzo es como ahí empieza la definición, ¿no? En el medio está más el yo soy esto. Y al final ya empieza a ver un poco la desconstrucción del antiguo para prepararse para la reconstrucción del nuevo. ¿No? ¿Me entienden? De manera que a veces es bueno, por ejemplo, ¿por qué me está pasando esto ahora? ¿Por qué quiero dejar mi trabajo y buscar uno nuevo? Y tal vez es porque estás justo en la cúspide entre el antiguo ciclo de siete y el nuevo ciclo de siete. Y el ego dice, yo ya no soy eso, yo necesito crear un nuevo yo. El cuidado que hay que tener ahí, porque esos periodos son muy útiles para volverse a reconectar con el auténtico yo, como hablábamos ayer. En esos momentos a donde estás soltando, antes de agarrar algo nuevo, ahí es un buen momento para introspección. ¿No hay un periodo, no hay un periodo, no hay un periodo más fácil? Por ejemplo, muchas veces se despierta esa inquietud de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, ¿no? Porque si tú te observas, el yo, una de las formas que se define es en relación a lo que hace. Yo soy médico, yo soy padre, yo soy instructor de yoga, yo soy discípulo, ¿no? Pero todo eso es en relación a lo que hago, ¿me comprenden? De manera que ahí se mueve en esos periodos transitorios una inquietud de hacer algo nuevo, porque el hacer algo nuevo es donde se crea la nueva definición del yo, ¿no? Porque Ahamkar se define en base a lo que él cree que hace, ¿no? Porque él se cree yo soy el que lo hace. De manera que ya lo que hago ya no me gusta, ¿no? Y ahora Manas tiene que aprender algo nuevo para que Ahamkar diga, yo lo hago. Pero Manas no le importa porque aprende, aprende, aprende. ¿Bien? ¿Preguntitas sobre esto? Los ciclos se findan. ¿Los ciclos cómo? Se acaban. Por ejemplo, siete ciclos de sete. Sí. No, hay un octavo y según cuánto tiempo vivas. Sí, sí, claro. Sí, no, pero continúan. No hay distinción así de periodos de sete, sete, cuarenta y nueve y después son diferentes. ¿Alguna relación o no? Un poco sí. Pero solo hay uno. A menos que vivas hasta los noventa y ocho años, entonces ya empezaría el siguiente. Y no es casual que eso se dé en el periodo de la crisis de los cuarenta. ¿Bien? Sí. No final dos ciclos... Perdón. No final dos ciclos, es un periodo en que existe una posibilidad mayor de que se se confundó en un lado espiritual. Después, próximo a los cuarenta, más o menos, es un instituto de literatura que habla, que a crisis de los cuarenta, es el momento en que el ser humano le va a buscar una otra referencia que no solo a la vida materialmente, de una manera general. Sí. ¿Esto es así que usted percebe? Sí, sí, mira, ahora vamos a hablar de los otros dos ciclos. No, porque, lo explico, siempre estamos en los tres, ¿de acuerdo? Pero cada ciclo genera ciertas necesidades, cierto tipo de inquietudes, ¿bien? De manera que, dentro de la crisis de los cuarenta, que es un poco amplia y flexible, ahí estás terminando algún ciclo de siete, comenzando uno nuevo, terminando de once, ¿bien? Piensa que cuarenta y cuatro sería el final del cuarto ciclo de once años, comenzando el quinto de once años, justo a los cuarenta y cuatro, ¿bien? También hay momentos a donde los ciclos convergen y esos son momentos muy intensos en la vida. Por ejemplo, tienes un periodo de tres años entre dieciocho o cuatro, dieciocho, veintiuno, veintidós, ¿pueden ver ahí? Sí. Ahí termina el primer ciclo de vida, termina el tercer ciclo de conciencia, termina el segundo de inteligencia. Luego tienes cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y dos, ahí tienes dos de ellos en convergencia. Luego tienes cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, ahí es como ¡guau! ¿No? Ahí ya es el... ¡Piu! ¡Tá! Y esos son momentos de mucho más movimiento y de oportunidad para hacer esa observación, reflexión, ¿no? Y para idílicamente, como hablábamos ayer, de quitarte los velos de ilusión, las capas de falsedad, porque son momentos a donde uno es mucho más vulnerable, ¿no? Y esos momentos de vulnerabilidad son regalos. No suelen ser muy fáciles para Humpcar, pero son regalos, porque ahí hay una oportunidad de... Se hace más, más blanda, las capas se ablandan, ¿no? Y uno puede ahí verse, reconocerse. ¿Bien? Volvamos. Pregunta sobre siete años. Pregunta sobre siete, por favor, de siete años, de siete estallos de vida, cada siete años. De conciencia, de conciencia. Ciclo de siete años se lo llama el ciclo de la conciencia. Y tiene que ver con Ahamka, con el ego. ¿Ya? Pregunta sobre siete estallos de vida. Hay tres ciclos. Hay tres ciclos. ¿Pregunta sobre siete años? Claro, claro. Puede ocurrir. Sin duda. Piensa que entre mente y cuerpo no hay ninguna diferencia. los dos son igual de falsos ¿bien? si, si, si si, porque mi conciencia individual yo la experimento como Hamka ¿al que mudan los pensamientos de Hamka? ¿pensamientos mudan? ¿pensamientos qué? no, sin duda porque en el momento en que yo redefino quien yo soy estoy soltando conceptos antiguos e introduciendo conceptos nuevos, de manera que la mente ahora se abre a recibir otro tipo de pensamiento sin duda piensa una cosa cuando hablábamos de de la singularidad de cada persona no es casual que tu mente recibe ciertos pensamientos y otros no ¿no? hablábamos ayer de que los pensamientos vienen de chica ¿no? y la misma dos personas recibiendo el mismo pensamiento van a responder de forma diferente porque su naturaleza ya genera una respuesta singular y eso hace que cada uno de nosotros desempeñe el rol el papel que tenemos en la existencia ¿no? y de igual manera dentro de cada uno de estos ciclos de conciencia al haber ese cambio de definición también tu respuesta va a cambiar sí hablando de 7 años habla un poquito más fuerte hablando de 7 años yo comecei a hacer yoga aos 28 28 29 y percebo que en la historia de mi vida esas fueron las noticias más profundas y fue un momento de mayor crisis paseí por otras crisis pero menores haciendo un paralelo con los últimos acontecimientos con la muerte de aquella cantora Amy Winehouse y ellos hicieron una comparación que varios artistas y cantores se mostraron en ese periodo ¿ese periodo de ese tercero setembro es más fuerte? ¿es más de más mudanza? porque para mí fue muy muy lo vamos a entender mejor cuando hablemos del ciclo de los 18 años recuérdame la pregunta y te la contesto cuando hablemos del ciclo de los ciclos de vida de 18 porque hay que entender eso para poder responder a tu pregunta pero sí la respuesta es sí para mucha gente una cosa una cosa una cosa muy curiosa cuando uno habla de los ciclos sobre todo cuando hablemos ahora de los ciclos de la vida de 18 años tú le hablas a una persona de los ciclos de la vida y joven una persona joven y le hace así porque solo lo entiendes cuando lo has vivido de manera cuando se vive ya por eso dicen más sabe el diablo por viejo que por diablo ¿no? hay algo que te da la experiencia que no lo vas a tener no lo vas a obtener de ninguna otra forma ¿no? 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 ¿por viejo que por diablo es un dicho español no es tampoco tan sábio el dicho no sea un caso pero se entiende el concepto por eso Yogi Bayan y hoy le comentaba ¿no? que Yogi Bayan decía no seas como el lobo que cuando se le caen los dientes dice ahora soy vegetariano los cambios hay que hacerlos en el momento Yogi Bayan me dijo una cosa a mi personalmente una vez en un momento muy crítico de mi vida que fue muy impactante él me dijo a veces tenemos la motivación pero no es el momento ¿no? a veces tienes las ganas la motivación quieres lograr algo hacerlo pero las circunstancias nada no no te acompañan otras veces es el momento pero tú no tienes la motivación ¿no? muchas veces la oportunidad aparece para hacer algo y tú dices ¿no? pero hay otros hay momentos a donde el momento y la motivación coincide y esos son los grandes regalos y ahí hay que decirle al miedo excuse me ¿me entienden? excuse me perdón disculpa piensen que el miedo hay una sola forma de trascender al miedo una sola y es haciendo aquello que el miedo te dice no hablas es la única forma de manera que mi filosofía es siente el miedo porque es inevitable sentirlo pero hazlo de todas formas a menos que sea el camión de 150 kilómetros esos otros miedos son miedos irracionales son miedos emocionales son miedos imaginarios así es que le dan las gracias bueno ciclo de 11 años el ciclo de la inteligencia este es el ciclo de manas ok yogi bayan decía que cada 11 años manas durante estos 11 años manas va acumulando experiencia acumulando experiencia acumulando experiencia y la integra y ahí comienza un nuevo ciclo de acumular experiencia experiencia comular experiencia termina comienza uno nuevo bien y generalmente tiene que ver con el hacer porque manas tiene que ver con el hacer con la actividad no de manera que estos son generalmente transiciones de un gran cambio en haber hecho una cosa y comenzar a hacer una nueva haber hecho o ciertas cosas y comenzar a hacer cosas nuevas bien y también es un periodo de ir cultivando el entendimiento bien en base a la experiencia porque manas aprende por experiencia no a hamcar generalmente aprende a palos se dice acá esa experiencia le 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 Gracias.